Con una amiga Como tú Haces que el cielo Sea siempre Más azul Hablando así De ti y de mí Todo podemos compartir O si mi chiste Te gustó Tu risa lo dirá Si algo Tengo que elegir Quiero tu risa Para mí A donde tú estés Allí yo te seguiré Muy dentro En mi corazón Por siempre estarás Por mí Y yo por ti Dos voces Una canción Y a donde tú estés Allí te seguiré Mi nombre Mi nombre es Mi nombre es De decir Y yo apareceré Si algo tengo que elegir Quiero tu risa Para mí A donde tú estés Allí yo te seguiré Te seguiré Muy dentro En mi corazón Por siempre estarás Por mí Y yo por ti Dos voces Dos voces Una canción Y yo por ti Tengo que elegir